Los seis carriles de la avenida Domingo Díaz estarán cerrados desde el sábado 18 de mayo a las 11 de la noche hasta el domingo 19 de mayo a las 6 de la mañana por el desmontaje del puente peatonal a la altura de la estación Pedregal de la línea 2 del metro. Así lo informó José Caramañites, responsable de producción. Este es un desmontaje de un puente peatonal preexistente. Las 16 estaciones del metro ya cuentan con una pasarela peatonal que queda abierta 24 horas entonces los puentes peatonales que están cerca de estas estaciones van a ser removidos. Estamos ahora mismo desmontando el puente de la estación Pedregal de las Acacias. Ya se iniciaron los trabajos preliminares que son el desmontaje de las rampas de acceso del puente y este fin de semana está programado el desmontaje del puente en sí para lo que se requiere un cierre completo de la vía. Bien, se tiene destinada la José Agustín Arango entonces para los que vienen de la ciudad hacia el aeropuerto agarrar la José Agustín Arango e ir hacia el puente de las Acacias para seguir hacia Tucumán de igual manera viceversa es la misma ruta para los que vienen desde Tucumán hacia la ciudad. Y las personas que viven en las comunidades aledañas sí tendrán acceso pero restringido solamente a los residentes. El consorcio explicó cómo será el proceso de desmontaje del puente peatonal y las medidas de seguridad del cierre total de la vía. Bien, con la utilización de dos grúas de manera de hacerlo lo más rápido posible se desmonta en una sola pieza y en la misma noche se hace el movimiento de la pieza hacia los patios del MOP en donde va a residir esta pieza. Se ha previsto para esta fecha un plan de manejo de tráfico aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre que contempla lo siguiente Solo se permitirá circulación de residentes de Cantabria en la zona. Quienes se dirijan hacia Tucumán tendrán que girar hacia el McDonald's del Parador para continuar directo por la avenida José Agustín Arango con dirección hacia Pedregal y girar en la calle Primera Pedregal contiguo al Pío Pío seguir directo hasta el puente vehicular de las Acacias. Además, quienes se dirijan hacia las Acacias, Plaza Tucumán y Barriadas Aledañas podrán ingresar por el puente vehicular de las Acacias. Por otro lado, quienes se dirijan hacia el centro de la ciudad deberán desviarse por la calle La Florida contigua al Tropicali seguir directo hasta calle Tercera Pedregal y continuar hasta la calle principal. Como medida de seguridad se requiere el cierre total puesto que los equipos que se van a utilizar son de gran magnitud se va a desmontar el puente en una sola pieza con la utilización de dos grúas de gran magnitud y para eso hemos establecido cierres en concordancia con la ATTT de manera de mitigar las afectaciones que se le dan al usuario. Una vez terminados los trabajos, se reabrirá la vía ya que no se tiene contemplado obras de excavación en la zona. Con cámara de Gerardo Golis, Yami Rivas, Next Noticias.